Ocho treinta y nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la doctora Patricia Borja, experta en temas de la seguridad social e integrante de la mesa de estudios de la seguridad social que periódicamente aporta precisamente para algo que no se ha podido retomar y buscar los correctivos de un modelo insostenible. Sea el tema de la salud, sea el tema de pensiones y a propósito del anuncio, de los anuncios que se han hecho de reformas al seguro de pensiones, incluso la edad para que se jubilen más tarde con supuestos incentivos. Quisiera ilustrar antes de dar la palabra a la doctora Patricia Borja, el testimonio que diera el presidente del Consejo Directivo del 10, Jorge Peña, en entrevista con Carlos Vera, por favor. A cambio de que cuando te jubiles vas a tener una pensión digna, a cambio de que vamos a cuidar mejor tus recursos, que es de lo que... ¿Dalentizado por? Bueno, por las reformas que vamos a hacer, por las reformas que hay que hacer, porque de otra manera no es viable en el futuro largo. El proyecto que estamos pensando hacer, igual tiene que ser revisado cada dos o tres años. ¿Qué hacen los españoles? Los españoles promedian los 29 mejores años y te dicen, ah, puedes quitarle dos. Es decir, te vamos a dar 27. Si quieres los 29 y no tienes problema, bien. Pero si quieres quitarle los dos peores, te los quitamos para el cómputo. 29, son 348 aportaciones promedio. Entonces, ellos, salud está en sanidad, no está en la seguridad social. Correcto. Ellos solo jubilan, pensionan y riesgos de trabajo y todo lo vinculado acá. ¿Qué es parte de la reforma? Hay que separar, posiblemente. Y yo no digo, hay posibilidades que van a ser discutidas, porque el momento que yo le digo aquí, Carlos, lo que te voy a decir. Es que posiblemente salud tenga que ser manejada por el Ministerio de Salud y los 101 centros del IES tengan que ser vendidos, traspasados hacia el Ministerio de Salud. Y el Ministerio se encarga de eso. Así pasó en Colombia, así pasó en España y esa es la manera, una de las maneras sanas. Ahora, ¿cuál va a ser? No sé. Yo lo que voy a hacer es proponer para que la sociedad civil diga cuál le gusta y luego llegar a la asamblea y que la asamblea diga con cuándo vamos. Bueno, las preguntas que quedan, ¿cuándo, cuánto, cuándo y cómo toman decisiones? Ese es lo que el país quisiera, decisiones para enfrentar este modelo del Seguro Social Ecuatoriano. El tema de reforma al Seguro de Pensiones, ¿qué piensa doctora Patricia Borja? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para usted y, por supuesto, un saludo también para toda su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en este caso hay algunos, bueno, dos puntos en términos generales que fueron abordados en esta entrevista por parte del doctor Eduardo Peña, como presidente del Consejo Directivo del IES. Uno de estos se relaciona con planteamientos o posibles planteamientos de reforma al Seguro de Pensiones, pero también, como se escuchó en el video, hay otro planteamiento, posible planteamiento, como lo señala, respecto del Seguro de Salud Individual y Familiar, que son dos de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Voy a comenzar refiriéndome brevemente a este último punto. Hay que tomar en cuenta que para los diversos planteamientos en esta materia, siempre se debe tomar en consideración el marco normativo, en este caso lo previsto por la Constitución. La Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de seguridad social, y en este caso la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio le corresponde al IES según el artículo 370 de la Constitución. Hay otro artículo relacionado a que a través de la República Integral de Salud se debe garantizar todo lo relacionado con las prestaciones de enfermedad y maternidad. Pero claro, al revisar otro de los artículos de la propia Constitución sobre la República Integral de Salud, uno de los integrantes de esta República Integral de Salud son justamente las instituciones de seguridad social. Y el IES cuenta con sus propias unidades médicas y con la propia administración según lo previsto por la ley de seguridad social. Pero además son bienes, son activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el doctor Peña señala que se debería cambiar como una posibilidad. Bueno, primero señala que hay que separar, luego dice posiblemente, el seguro de salud para que pase a ser administrado por el Ministerio de Salud Pública. Dice que deberían ser en este escenario traspasados, vendidos los bienes. ¿Cuánto sería el valor en el escenario de que se pudiera realizar una situación de esta naturaleza? Porque el marco normativo es muy claro. Entonces, en ese ámbito, ese es el ámbito de acción sobre el que se puede tomar decisiones. Pero además de eso, el particular de que se plantee como una posibilidad que puedan pasar al Ministerio de Salud Pública, implicaría que el Ministerio de Salud Pública tendría que encargarse de absolutamente todo lo relacionado con salud, de toda la población ecuatoriana, y ya no habría este aporte que actualmente se tiene para el seguro de salud. ¿Y quién debería asumir? El Estado. ¿Y cuáles serían los costos? Habría que realizar inclusive reformas de carácter tributario para poder financiar y brindar esta atención. Entonces, todos estos planteamientos, porque lo que voy es que todos estos planteamientos deben ser analizados sobre o a la luz del marco normativo, en este caso de la Constitución, pero también analizando la factibilidad financiera, entre otros detalles. Y en el caso del seguro de pensiones, que es otro de los ámbitos que también ha mencionado el doctor Peña, y también para relacionarlo de alguna manera con el anterior planteamiento, creo que sería indispensable, antes de generar una serie de alarmas en la población, ya presentar algo concreto, algunas líneas de acción que sean concretas, y no simplemente mencionar que se va a poner en conocimiento de la población para ver qué es lo que les gusta, qué es lo que decide. No es un tema de gustos ni de afinidades, es un tema técnico que debe ser analizado de manera responsable sobre la base de la información y qué importante sería para promover este diálogo social, que incluso es detallado o inspirado, de alguna manera por denominarlo así, por la Organización Internacional de Trabajo, pues sería indispensable conocer información exacta sobre la situación de los dos seguros para poder favorecer esta discusión, no simplemente señalar algunos detalles sin mayores justificaciones. Y esto sin duda no coadyuva a este tratamiento de esta materia, y mucho menos coadyuva a esta expresión que tuvo en ese programa el doctor Peña sobre que la reforma al seguro de pensiones se va a hacer por las buenas o por las malas, porque textualmente señaló eso. Si se tiene esta finalidad de realizar o promover una reforma, todos los actores involucrados en la materia de seguridad social, se tiene como tal esta oportunidad o este derecho inclusive a participar de la discusión, porque así está reconocido por instrumentos internacionales en materia de seguridad social, pero también por nuestra Constitución y por varias sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, sí termina siendo algo contradictorio que por una parte señale que se van a realizar mesas de diálogo, y por otro lado que la reforma se va a realizar por las buenas o por las malas. ¿Qué implica ese tema de por las malas? Son inquietudes que quedan divagando y que no se tiene una respuesta concreta y que más bien pueden contradecir o dejar de lado esta finalidad de promover un diálogo, que es lo que ha señalado también el doctor Peña. Doctora Borja, uno de los objetivos debía ser el sostenimiento y dar luces para que el fondo de pensiones se fortalezca. Esto vemos que se va minando año tras año por la falta de recursos, se están comiendo los ahorros. El plantear extender la edad con incentivos, dice, aunque no ha desarrollado lo que usted bien anota, esto tiene que ser una propuesta técnica, viable, sostenible, actuarialmente, ¿cómo debiera operarse? Si dice, se va a aumentar la edad, como ha crecido la expectativa de vida, para que se incentive la jubilación más tarde. ¿Es la idea del presidente del Consejo Directivo? Sí, lo que ha señalado es que se plantearía un esquema de incentivos, como usted lo señaló, para que las personas voluntariamente decidan postergar su decisión de presentar la solicitud de jubilación. Pero realmente sobre este punto sí me quedan algunas interrogantes, y por eso es que sería, y lo señalo o lo expreso de esta manera, sería muy importante conocer ya un planteamiento concreto, porque realmente me quedan inquietudes sobre cómo se podría viabilizar y lograr que sea una reforma eficaz, para que las personas puedan tomar esta decisión, porque hay varios factores que se tiene que considerar. No solo el hecho de que puede haber algunas personas que porque cuentan con una estabilidad en su trabajo, tienen o tendrían esta oportunidad o posibilidad, mejor dicho, de continuar aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino que también se debe considerar el escenario de otras personas que más bien son afiliados independientes, afiliados al régimen especial del seguro voluntario, y que no necesariamente van a tener esta posibilidad. Se ha planteado o realiza como un planteamiento sin mayores detalles, que serían incentivos, que si en términos generales se jubilan o presentan la solicitud más tarde, pues podrían tener un monto superior por concepto de la renta mensual, es decir, la pensión mensual. En el caso de los porcentajes no me queda muy claro realmente cómo sería este mecanismo, porque más bien parecería, según los planteamientos o declaraciones del doctor Peña, que se estaría pensando en incrementar los coeficientes o los porcentajes de cálculo de las pensiones jubilares a lo que está actualmente previsto. Claro que también ha señalado un detalle el doctor Peña, y es que también pensaría, como una de las propuestas, incrementar los años que son considerados para el cálculo o para la determinación de la base de cálculo. Actualmente se considera los cinco mejores años de remuneraciones o salarios de aportación, y lo que él ha planteado en esta entrevista y en algunos otros espacios, es que se debería incrementar. Él decía que se podría en un mismo momento pasar de cinco a diez y luego realizar un incremento de un año por cada ejercicio fiscal. Pero sería, nuevamente lo repito, lo reitero, importante conocer algo que ya sea concreto. Y aquí, por ejemplo, hago referencia al anteproyecto de ley de pensiones y planes de ahorro que presentó la Comisión Interdisciplinaria que conformó el anterior gobierno. Bueno, ese es un documento concreto, es un anteproyecto, está redactado a manera de un proyecto de ley, por denominarlo de esta manera, y hay algunos detalles concretos que permite o puede facilitar la discusión. Y ahí hay, por ejemplo, en el caso de la base de cálculo, lo que planteaba la Comisión es que se podría incrementar un año por cada ejercicio fiscal y se comenzaría pasando de los cinco a los seis mejores años y de ahí realizar un incremento paulatino o progresivo para no generar una afectación tan significativa al monto como tal de la pensión jubilar, porque no toda la vida laboral las personas habremos tenido o tendremos la posibilidad de tener un mismo sueldo o salario de aportación. Entonces, yo hago este parangón porque en el caso de la Comisión Interdisciplinaria que conforme al anterior gobierno, hay un documento concreto, que sí, muy discutible en muchos ámbitos. Claro, pero puede servir, doctora Borja, puede servir para el debate, para la análisis, hay sustento, digamos, ¿no? Puede cambiarse, pero está allí. Por eso es que le menciono, es un insumo importante y algo concreto, porque en el caso de los anteriores documentos que se tiene, son diagnósticos. Hay algunos planteamientos por parte de la Organización Internacional de Trabajo, sí, pero no hay algo precisamente muy concreto, y eso sí ocurre con el caso del anteproyecto que presentó la Comisión Interdisciplinaria, que es un insumo que sin duda me parece que debería ser considerado para esta discusión. Pero en el caso, ¿y por qué realizo esta comparación? Porque hasta el momento de lo que ha señalado el doctor Peña, solamente son algunos planteamientos en algunos espacios de señalado que se podría incrementar de forma progresiva, en otros ya más bien de 5 a 10 años, pero no se conocen mayores detalles, y creo que esto no contribuye o no ayuda a esta discusión sobre la necesidad de realizar reformas al seguro de pensiones, porque más bien ya se generan respuestas o posturas posturas contrarias a una posible reforma por parte de la ciudadanía y temores de lo que le puedo mencionar, incluso por mi ejercicio profesional, por personas que me han consultado sobre el tema, si va a haber cambios, si más bien ya me jubilo o ya presento la solicitud de jubilación. Entonces, creo que sería muy importante, e insisto en aquello, sería indispensable que haya o se pueda conocer un planteamiento concreto o líneas de acción que sean concretas para poder realizar una discusión. Claro, con esta inquietud que usted plantea, doctora Borja, ¿cuánto tiempo venimos hablando en las autoridades que ya vienen los cambios y en la práctica absolutamente nada? Concreto, como usted dice, concreto. Ahora, todo esto para fortalecer el fondo de pensiones. Si cambia la composición del Consejo Directivo del IES, se incrementa a dos más delegados. Esto no pudiera, en lugar de arreglar, complicar aún más qué sucede en ese escenario. Cinco vocales, los tres hacen mayoría del sector muy respetable, por cierto, los trabajadores y los jubilados. Aprueban con tres cualquier cosa. Si no tiene lo que usted decía, tema técnico, sustento legal, reformas eficaces, va a resultar infructuoso y al contrario, se va a desarreglar aún más. Sobre este punto hay que considerar que todavía está en trámite por parte de la Asamblea Nacional, ya en la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, este proyecto de ley que parte de esta iniciativa popular normativa impulsada por el licenciado Henry Yannet. Y la Asamblea en este momento tiene que tomar en cuenta y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional que la Corte Constitucional emitió en el dictamen hace dos semanas prácticamente. En este caso, la Corte Constitucional en este dictamen de mayoría señaló que no veía como un inconveniente el que haya dos integrantes adicionales en el Consejo Directivo. En el voto salvado del doctor Herrera, que me parece muy interesante ese voto salvado, él más bien se decantaba porque hay que considerar que en la parte previa a la decisión, la Corte Constitucional en los lineamientos ha establecido que la Asamblea Nacional tiene que garantizar que la conformación o integración del Consejo Directivo se ajuste a lo previsto por el artículo 371 de la Constitución sobre las fuentes de financiamiento del sistema de seguridad social y de ese artículo se evidencia este tripartismo como tal, la presencia del Estado, de los asegurados y de los empleadores. Pero también ha establecido que debe garantizar que esta representación sea paritaria. Entonces, al establecer que sea paritaria, debe haber un igual número de integrantes, tanto en el caso de la representación del Estado, de los empleadores y también de los asegurados. Y el proyecto, como fue aprobado por la Asamblea Nacional, más bien planteaba que haya tres integrantes que corresponderían a los asegurados, uno a los empleadores y otro al Estado, como tal, al Ejecutivo. Entonces, no hay una representación paritaria, según los términos previstos por parte de la Corte Constitucional. Y lo que señalaba sobre el voto salvado del doctor Herrera es que él manifestaba que al establecer que debe ser paritaria en el dictamen de mayoría, no necesariamente se analizó que esto podría dar lugar a que haya incluso un número superior de integrantes en el Consejo Directivo y con ello una mayor burocracia. Porque esta es una discusión, en líneas generales, es una discusión en términos de cantidad versus calidad. Y lamentablemente, y hay que recordar, que este proyecto no ha realizado o no planteó reformas en cuanto a los perfiles o a los requisitos que deben reunir las personas que vayan a conformar el Consejo Directivo del IES. Actualmente no son rigurosos esos requisitos. Entonces, no hay una garantía, realmente no le podría decir que hay una garantía de que con un incremento del número de miembros del Consejo Directivo vaya a existir una mejora en la toma de decisiones. Y el Consejo Directivo es el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y debería estar integrado por los mejores perfiles. Y es una reforma esta muy importante porque incluso la vocalía de los asegurados está ocupada por decisión de un juez de quevedo en contra de la ley, por una acción de protección. Entonces, son detalles que son muy importantes y ojalá hubiera responsabilidad de parte de la Asamblea Nacional porque además la Corte ha establecido que se tiene que identificar fuentes de financiamiento plausibles para el mecanismo de designación y que no implique una contravención al artículo 372 de la Constitución porque ninguna institución del Estado puede disponer de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además de que también se debe identificar un mecanismo de designación de la representación de los empleadores porque había un error de redacción en el proyecto como fue aprobado porque se señalaba que los representantes de los afiliados, de los jubilados y de los empleadores serían elegidos por los afiliados. Entonces, había un error de redacción. Lamentablemente, un hierro en la técnica legislativa en este caso por parte de la Asamblea Nacional pero que sí podía tener repercusiones importantes como restricciones para la representatividad de los empleadores. Entonces, habría que ver qué es lo que pasa qué es lo que termina decidiendo la Asamblea Nacional ojalá sea una decisión que beneficie a la institución porque también el incremento del número de integrantes en el Consejo Directivo pues implicaría una mayor erogación de recursos para la institución y como le digo, debido a que no se ha modificado ni se plantea una modificación a los requisitos para ser integrante del Consejo Directivo no es una garantía de que vaya a existir una mejor calidad en la toma de decisiones y eso es bastante complicado sobre todo si se considera el informe que sirvió de sustento al señor Presidente de la República sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y la objeción parcial por inconveniencia porque fueron dos objeciones que presentó el Ejecutivo y en este caso el IES realizó un estudio en el que determinaba cuáles son los costos que genera cada una de las vocalidades que actualmente se tiene en el Consejo Directivo y bueno, también la Asamblea en este ámbito tiene que pronunciarse sobre la objeción o la objeción parcial por inconveniencia que fue presentada por el Ejecutivo y simplemente como un comentario si me permite hay un detalle que me llamó muchísimo la atención sobre la objeción sobre los artículos y disposiciones objetadas por inconveniencia por parte del Ejecutivo y es que hay una disposición en la que está planteando el Presidente de la República un texto alternativo en el sentido de que las disposiciones sobre la integración del Consejo Directivo se apliquen una vez que se haya suscrito el convenio de pago sobre la determinación de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hace referencia a otra disposición una disposición en la que también ha planteado un texto alternativo en la que no se establece un plazo máximo y realmente no me queda claro y sí me genera mucha preocupación porque se plantea una condición para que se pueda realizar una renovación del Consejo Directivo ojalá la Asamblea Nacional también analice este detalle y pueda ratificar el texto que en este caso planteó la Asamblea Nacional porque generar una condición un condicionamiento a que se suscriba un convenio de pago partiendo de que hasta el momento no se ha logrado determinar el monto de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se genere esta condición para que se puedan realizar las elecciones o la renovación del Consejo Directivo me parece bastante delicado y no hay una justificación Claro, y los temas de fondos siguen intocados usted bien ha dicho el tema de la deuda del Estado el tema del sostenimiento del fondo de salud el sostenimiento del fondo de pensiones ojalá, ojalá se aterrice como usted bien reclama doctora Patricia Borja se aterrice en propuestas técnicas concretas no solo discursos de que se va a hacer se va a subir de edad pero no se aterriza en propuestas concretas ojalá porque lo que sí es verdad mientras más demoran las soluciones más se complica la situación interna con un modelo insostenible del seguro social seguiremos hablando de esto doctora Patricia Borja gracias por ilustrarnos este martes sobre el tema del fondo de pensiones muchísimas gracias a usted Miguel por la invitación y por la oportunidad siempre a las órdenes muchas gracias muy amable con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia a través de EXA FM democracia M y democracia TV le recomendamos en EXA FM ya viene el show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de opinión democracia les deseamos un feliz martes a todos muy buen día la revista de opinión democracia buscando la verdad en todas partes